Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos días, Virgo. Virgo, pues vamos a comenzar con tu lectura, con tu energía. Virgo, te informo que ya puedes revisar en Instagram o Facebook tu predicción de este mes de noviembre respecto a la energía de Scorpio, es decir, ¿qué energía te posibilita Scorpio a ti, Virgo, como signo para poder transformar? Y también Virgo ya tenemos el nuevo video en el otro canal que es el video del eclipse en Scorpio en relación a Tauro, Tauro es un signo de tierra como tú que este eclipse nos viene a mostrar qué es lo que no nos está dando estabilidad en nuestros proyectos en la energía que le estamos dando, vamos a decirlo así, al planeta tierra, a nuestro jardín en el sentido de cómo tú estás cultivando, procesando semillas y de pronto estas semillas que tú has sembrado, estos proyectos, estas decisiones, estas acciones con este eclipse es como se desintoxica energía negativa que ha hecho que estemos tal vez alimentando cosas o haciendo crecer cosas en nuestro jardín y jardín tómalo como tu vida, tu proyecto de vida, que no nos están llevando a ningún lado o que no están haciéndole respeto a nuestros potenciales por miedo al cambio por miedo a hacerlo diferente, por miedo a intentar lo nuevo o también se nos va a revelar, claro, porque fue un eclipse en luna llena y va a estar bien potente porque es Scorpio se nos va a estar revelando qué es lo que nos está limitando o quiénes también pueden ser personas, porque el anterior eclipse fue en relación a Libra qué personas tal vez nos están ahí jugando en contra y no nos estamos dando cuenta como vampiros energéticos, entonces es decir, bueno, sin miedo a la muerte saber morir en el cambio constante y dejar morir todas estas conexiones energéticas simplemente dejarlas por la paz como un proceso natural de hecho, cuando se hagan estas acciones, decisiones de soltar y transformarnos para construir de otra manera nuestra tierra ahí es donde vamos a renacer, ¿sí? es como el mito del dios maíz en los mayas esto está bien interesante y mira, me quedo debajo la carta del diablo esto es la conciencia de todo lo que nos está limitando de todo lo que nos está generando miedo, apego, cadenas, compromisos innecesarios Virgo, ya por aquí te están dando una señal, ¿de acuerdo? y recordemos, carta del diablo no lo veamos como algo satánico, diabólico la carta del diablo es la conciencia que me dice todo a lo que yo me estoy encadenando ¿sí? por eso aquí hay dos personas encadenadas ok, me están dejando sucumbir a la tentación a lo fácil, a lo rápido y de pronto sí, esto no me lleva a ningún lado esto no va a hacer florecer realmente nos genera la ilusión de florecimiento que ese es el sentido mayor pero bueno, Virgo, te dejo aquí debajo el link para que veas ese video y el anterior del otro eclipse que esos dos eclipses marcan el periodo de seis meses y comenzamos con tu lectura, Virgo que de hecho es la segunda vez que hago el video porque el otro que hice no le puse sonido ni modo, a veces así pasa Virgo, la carta de la fuerza por algo tuve que hacer otra vez tu video ocho de copas mira, uff no tener miedo y soltar con energía, con fuerza darme la fuerza a mí misma, a mí mismo abrazar mi fuerza y al yo tener la fortaleza ya no me va a dar miedo soltar ahora Virgo te aviso una vez que tú sueltes esto que te está limitando una vez que digas ya tengo que dejar esto atrás o ya tengo que dejar de darle energía tanto, tanta importancia a esto que no me está llevando a ningún lado para que esa fuerza la utilice en cosas que de verdad me están ayudando o con las personas correctas con las que estoy fluyendo floreciendo es ahí donde Virgo realmente van a suceder las cosas yo creo que aquí Virgo hay cosas que te están absorbiendo demasiada energía y por la carta del diablo pueden ser como compromisos situaciones sí, cosas en las que tienes sí, como un compromiso un acuerdo no me refiero como tal a una relación esto podría ser un poco más a proyectos trabajo reuniones con ciertas personas etcétera que ya te están desgastando mucho o que al menos dices no, no es un periodo para dar tanto a este momento a esta situación y esta energía me la tengo que guardar para mí sin ser egoísta y no, no, no está siendo egoísta porque es sabio decir no, ¿para qué le estoy dando energía a algo? que no me está llevando a ningún lado o que se está volviendo manipulador controlador tú sabrás qué situaciones sí puede ser claro es ocho de copas también podría ser por ahí una relación o una amistad o una persona que de pronto dices ya, esto ya está llegando a un punto en el que voy a tener que usar mi energía para romper la cadena tampoco es un acto dramático es es fuerza con sensibilidad sí, utilizar tu energía para aprender a soltar y aquí también siento que va a haber una persona o personas que en tu ausencia se van a estar acordando de ti y ya me zumbaron los oídos creo que esto le va a resonar a esa persona es como decir uy, Virgo quita su energía de mí y siento la ausencia de Virgo porque yo siento que de verdad tú estás dando mucho o poniendo mucha energía y de pronto al desconectarte o que de pronto digas no esta semana lo siento chicos, amigos, familia no puedo con esto te ausentas y se siente tu ausencia muy fuerte tal vez necesitas unas vacaciones para poder reconfigurar aquí algo o tal vez le por este año por este noviembre y diciembre le estás diciendo que no algunas cosas para dar tu energía a otras experiencias tal vez tienes otros planes con tu pareja con tu familia con otros amigos o quieres hacer otras cosas es completamente entendible Virgo fluir en experiencias y entonces aquí alguien ahora sí que te va a valorar porque siento que esto también surge porque decir bueno pues como que ya no siento el interés de conectar aquí no por ti sino por parte de alguien entonces es como bueno fluyo me desconecto y ahora sí ahí pasa esto pero eso es un proceso una consecuencia natural Virgo mira que te digo y tres de copas o sea te alejas de algunas personas conexiones como que lo decidiste de aquí a ya de aquí enero febrero quiero abrazar mi fuerza mi energía dar mi energía a mí procesar mi avance en mi proyecto y no hacerlo en cosas que me estén generando ilusiones y pero es curioso porque cuando hacemos esto ya centramos nuestra vibración la sanamos la libramos de todo apego caos tentación compromiso así medio pesado fuerte es ahí donde justo aparecen personas nos sincroniza la vida experiencias momentos viajes oportunidades posibilidades que de verdad van a hacernos que esa energía que damos sea como retribuida equilibrada es decir doy energía pero porque me comparten energía y entonces yo al participar al elegir participar en esta fuerza cósmica en este ecosistema en este grupo con estas personas ahí sí se eleva mi energía y yo creo que esto ya lo tienes muy bien reconocido de que personas como que solo van en exigencia esto se parece un poco a la lectura que acabo de ser de libra con que personas de pronto ya están gastando demasiado hacen que gastes demasiada energía y como que dices bueno y cuando van a hacer lo demás algo porque aquí ya se volvió como es que si no lo hago ya me van a ver mal y no es decir no no tengo miedo a rechazar esto a decirle no a esto pero sincrónicamente te alineas con personas con las que vas a fluir bastante bien pero tal vez esto pueda ser un proceso de también estar ausente por un momento tal vez una semana o semanas y cuando te reintegras a tus actividades cotidianas pues las cosas ya cambiaron en principio en ti porque ya estás aprendiendo a sostener tu energía pero puede que aparezcan nuevas personas o nuevas invitaciones o que de pronto te estás buscando bueno que que voy a hacer en diciembre con quien me voy a reunir o a donde voy a viajar o que me quiero comprar o a que me quiero dedicar en mis vacaciones no sé que lo estás pensando y aparece el fluir armónico si esto es como estar cansado de un sitio y decir ya necesito es algo diferente aunque sea bueno vamos a seguir viendo Virgo que onda con tu energía reina de oro sí es que Virgo tú has aportado mucho valor a algo y si te vas es porque hemos sentido que eso a lo que le damos hemos estado dando importancia no se ha valorado pero no por eso lo vas a tirar a la basura sí o sea no por eso esto que sabes que vale tanto y mira energía de libra ya te decía que se parece a la lectura de libra por si la quieres ver es decir si no porque aquí ya no fluyan las cosas quiere decir que lo que he dado ya no vale o la persona que he sido para alguien debo de dejar de ser así no 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 tiene que ver con eso sino entonces guarda mi guarda mi energía para mí me doy eso mismo a mí y ya aparecerán personas que fluyan con esto sí simplemente aquí hay como no acuerdos y lo que tú quieres hacer crecer reina de oros que ves súper valioso importante o que tú viste de valioso en alguien más como que alguien no lo tome en cuenta lo dejo de largo y aquí la reina de espadas es firmeza virgo sí firmense en tus decisiones porque si hay algo que no te ha hecho sentir bien y por eso necesitas alejarte moverte sé firme con eso porque si no vas a generar un apego un enlace karmático y aquí la reina de espadas tiene el objetivo de lograr algo profundo de alcanzar otro proceso de acuerdo vamos a ver qué onda con el 3 de copas 2 de copas hoy y sí sí se parece bastante a la lectura de libra virgo es que tú te empiezas a desconectar de varias personas virgo de verdad y inconscientemente te estás alineando con otras que van a ir apareciendo poco a poco en tu vida pero el principal sentido de conexión es por la energía por la fortaleza que emanas por la vibración que estás emanando y porque también les das confianza a algunas personas yo siento que aquí puede que no sé te empiezan a hablar personas empiezan a comunicar contigo personas que tienen una vibración diferente ok no es que sean perfectas como todo pero al menos esta diferencia esta manera distinta de conectar con las personas te va a hacer ver que tú al hacer tal vez mejor las cosas claro algunos se van a molestar se van a alejar incluso así como tú que tal vez tú ya te moviste porque no aguantabas y ahí te van a extrañar en ese cambio de decir ahora sí valoro pero tal vez tú ya estás en otro momento y esto puede ser como no 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 puede estar a disposición de todos alguien nos rechazó nos dijo que no nos dejó así de lado pues nos desconectamos es como si hubieses aceptado eso que algo ya no fluye con alguien yo yo de verdad siento que más que nada son amistades o familia no creo que sea alguien con quien estés iniciando un vínculo de pareja o sea una pareja o expareja si es tu caso va a suceder esto en tu ausencia en tu firmeza decir ya stop con esto o al menos no sé qué hacer mejor lo dejo por ahí prefiero mi equilibrio y se conecta líneas con nuevas personas y esa diferencia es decir ok como aquí las cosas fluyen increíble o con esta persona o con este familiar que no es estos que estos otros familiares que siempre veía o no sé o estas otras actividades o este otro conocimiento porque incluso puede ser conocimiento me está ayudando a fluir diferente a expresarme a ser más creativo sarcástico dinámico hasta cómico y ya no me estoy controlando no me estoy limitando a lo que tiene que ser siempre para quedar bien o estar con los demás o sea el sentido que te ha conectado a las personas está cambiando mucho Virgo y entonces como tus objetivos la manera en que tú quieres conectar está cambiando Virgo pues lo que te unía a ciertas personas ya no fluye ya no vibra ya no va ya no sí tiene que cambiar la dinámica de la relación y ojo no porque tú cambies Virgo quiere decir que los demás van a entrar en sincronía contigo es decir ahora tú de pronto que tal vez solo te veías con una persona para jugar billar y de pronto dices no pues es que ya no quiero jugar billar quiero ir a nadar o quiero ir a comer a ciertos restaurantes cada fin de semana o quiero viajar a la playa o quiero aprender esto otro y decir venga podemos hacer esto llegar a un acuerdo y tal vez la persona no se aferra a lo mismo o se mantiene muy apegada a lo mismo y es como decir bueno pues entonces tomo mi camino sí tomo mi camino y es todo sin enojarnos sin dejarnos de hablar solo tomo mi camino y ya nos reencontraremos pero aquí alguien no se lo puede tomar tanto para bien ahora Virgo este nueve de espadas nos indica que este proceso momentáneo porque mínimo será una semana máximo tal vez puede ser tres meses o de aquí hasta que llegue enero te va a ayudar también a ver cosas en tu energía mental que ya se han intoxicado mucho por no ir a cosas nuevas o sea mantenernos tanto tiempo tal vez en un sitio en un lugar sin renovación sin renovar ideas mente creencias o formas o formas de hacer algo también genera un proceso de bloqueo y eso genera demonios internos por así decirlo energías de las cuales tú misma tú mismo debes de purificarte cambiarte a ti y que yo siento que aquí eso va a ser también ayudado guiado y potenciado por nuevas personas o puede Virgo que estés en tu proceso de mil por ciento ermitaño o sea tu carta y que tal vez esa soledad te ayude mucho el estar solamente contigo haciendo tus cosas si te ayude como a reflexionar en las actividades que haces en las experiencias que tomas y ahí poquito a poquito la energía de otras personas aunque no hables con ellas pero que estén ahí rondando no sé que vas a a un restaurante o entrenar o algo como que esa vibración al liberarse y al observar la energía de otros a la distancia te va a ayudar Virgo a veces las personas así nos sincronizamos que vamos a lugares en donde también están otras personas que están viviendo esos procesos aunque no conozcamos sus historias realmente pero siempre hay sincronía con eso y por ahí si se van a alinear personas así que atenta atento Virgo con estas energías porque si lo que no se valoró en un sentido se va super valorar en otro y de otro punto de vista que no habías considerado Virgo o sea yo creo que lo que tú ves valioso alguien todavía lo va a ver mucho más valioso que tú y entonces es wow que bonito aquí hay personas que se te quieren acercar por tu fuerza Virgo o sea la energía fuerte que tienes aunque seas una persona no sé muy introspectiva o silenciosa o tal vez tímida que no inicies conversación pero se siente tu presencia de quien eres y no porque tengas que estar así aparentando nada pero se siente la energía Virgo reina de copas si uy hace tiempo que no me salía la reina de copas esto es sanar las emociones ya no a través de otros porque siento que aquí Virgo también el karma fue que dependimos demasiado o estuvimos dependiendo demasiado de otros para encontrarnos a nosotros o sea si no estaba esta persona o no hacía esto o no había estas personas en esta fecha ya no me sentía completa completo y aquí no ya abrazo mis emociones me doy la energía emocional y algo renace en mí y mira carta del mago esto va a ser brillante Virgo esta fuerza es para revitalizarte totalmente vamos a ver con la carta de la fuerza por acá que te quieren conectar Virgo y es que tu energía además está siendo como muy sanadora para otras personas Virgo y ese va a ser el sentido o sea creo que el interés que le estabas poniendo algo lo sacas de un contexto en donde no crecía o sea decir una semilla que intentaste sembrar en un lugar y nunca se dio en esa tierra porque pues ya no ya no está fértil o al menos no es para el tipo de semilla energía que tienes la pones en otro sitio contexto y uff ahí empiezan a suceder las cosas Virgo importante el número 8 porque lo tienes aquí doble y carta de libra la justicia si Virgo es que ya era justo equilibrarte ir con una nueva verdad hacer justicia a tu energía es como si aquí con la carta de libra de la justicia en la vida te dijera Virgo está bien tu deseo de compartir de estar de ser no lo no lo sueltes porque seguramente hay muchas personas que te necesitan que te aprecian por eso y se va a quedar muy claro quiénes son pero otras es como que ya esto es solo compromiso solo quedar bien con personas que no fluimos y no es para enojarnos rechazarlos ser diferentes nada que ver solo equilibrarnos desde otra forma o salirnos de un lugar en donde el equilibrio no fluye y esa puede ser tu nueva verdad Virgo las nuevas experiencias también aquí el 3 de oros es afinar tus planes tus metas mantener tu mente cuerpo espíritu alineado para alcanzar algo Virgo y yo creo que ya estás percibiendo cómo se está alcanzando por eso hay seguridad en este soltar porque ni bien sueltas enseguida te empieza a llegar como el no sé como el trabajo o el camino las señales de lo que tenemos que continuar haciendo para alcanzar algo y yo creo que aquí algo sí que nos roba mucha energía ¿sabes? o sea es decir sueltas algo algo finaliza en tu vida y no va a pasar ni una semana y ya enseguida vienen las ideas el deseo de enfocarme en esto otro y de pronto se vuelve a llenar tu espacio tu tiempo pero de algo que ya va alineado en tu sentido de vida Virgo vamos a ver con el oráculo del Tao Virgo finalmente que te quieren comunicar por aquí con el oráculo del Tao el caldero Virgo tienes que hacer un proceso de vaciado para encontrarte a ti en tu energía mínimo una semana Virgo o sea date de verdad una semana tal vez de hacer otras cosas ver otras cosas no sé en internet o series o leer otro tipo de información conectar con otras personas estar en otros lados conocer nuevos lugares para no sé ir a comer pasear el parque cosas que yo creo que aquí también vas a hacer actividades que llevas tiempo pensando pero dices nada no es para mí para después porque aquí va a surgir una renovación espiritual Virgo y espiritual me refiero a la conciencia que tienes de tu cuerpo de tu mente de tus ideas de lo que eres aquí para la vida qué quieres ser cómo quieres ahora formar parte de la vida mira esto que te voy a decir puede sonar duro pero es sabiduría chamánica ancestral la naturaleza no nos necesita o sea si no hay humanos en el planeta tierra yo creo que mejor porque no estamos consumiendo recursos pero el ser humano busca siempre ganarse su lugar en el planeta tierra para colaborar y crear con su ingenio con sus ideas con su poder creador ¿de acuerdo? por eso a veces se dice somos dioses no porque seamos más o menos que otros sino porque tenemos ese poder de manifestar cosas como haciéndole justicia que venimos del universo de Dios como tú lo quieras percibir y ese mismo poder lo evocamos aquí en la tierra de manera divina amorosa profunda y aquí nos hablan de un proceso en el que se debe de vaciar bastante de tu interior para llenarlo de otras cosas sabiduría del discernimiento que continúa que ya no contenerte en un estado de calma en una energía libre flexible o de vacío el vacío también es energía pero que te permite atraer nuevas cosas a tu vida dice alquimia interna esto es completa transformación escorpiana y maestría interna Virgo es que aquí yo creo esto es como alguien que tiene también mucho talento una virtud una habilidad muy buena en algo pero está en el lugar incorrecto y por eso su maestría su proceso no se desarrolla como tal entonces aquí vamos encaminados también a eso importante importante señal bueno Virgo pues eso ha sido todo por el día de hoy de verdad muchas gracias 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 por tu conexión sabiduría energía aquí presente el día de hoy Virgo en Instagram Facebook puedes revisar ya tu predicción de este mes de noviembre en relación a escorpio de los otros signos que me faltan creo que tres nada más lo subiré mañana que tenga tiempo o sea el 10 de noviembre porque estoy grabando bueno estoy grabando el 10 pero es apenas es 10 lo subo en la noche del 10 de acuerdo y Virgo te invito al otro canal en donde tenemos los últimos dos vídeos de los eclipses esa información que ha salido medio potente fuerte pero muy bonita para asimilar este proceso de transformación de estos siguientes seis meses de acuerdo Virgo pues bendiciones eso ha sido todo por el día de hoy muchas gracias 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 los quiero mucho y te veo Virgo dentro de tres o cuatro días adiós Virgo 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 Virgo